¿Qué clase de nave es esa? Nunca había visto nada igual. Pequeño Clay. ¿Qué hace la presidenta en el patio de nuestra casa? Nuestro mundo entero está en grave peligro. Quiero que vengas conmigo en una expedición. Yo no soy mi padre. Él era el explorador. Sé que era solo un niño cuando desapareció. Pero ahora, eres todo lo que tenemos. Señor Clay, soy un gran admirador. Oh, gracias. De su padre. ¿Cree que pueda falsificar su autógrafo? ¿Qué? ¿Dónde se supone que estamos? ¿Y tan trajiste al perro? Perdón. Es obvio que estamos en territorio desconocido. Guau. Hola. Supongo que no entiendes ni una palabra de lo que digo. Pues claro que te entiendo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Abuelo? ¿Soy abuelo? ¿Qué lugar es este? Los acantilados están vivos. Y las aguas derriten la piel hasta los huesos. Todo lo que hay aquí quiere matarnos. ¿Te importa si te llamo Splat? Tienes cara de llamarte Splat. ¡Au! Creo que me lo merecía. ¡El abuelo es increíble! ¡No es increíble! ¿Me diste un machete por mi cumpleaños? Clásico, Jaeger Clay. Tenía dos años. ¡Qué bonita reunión familiar! ¡Pero muévanse! ¡Tenemos un mundo que salvar! Necesitamos que resuelvas esto o estaremos perdidos. ¡Va a ser nuestro fin! ¿Qué? ¿En serio? ¡No! ¡Solo estoy bromeando contigo! Eso no lo vi venir. ¡Iso no lo vi venir! ¡No! 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 Gracias por ver el video.